La ciudad de Los Ángeles La ciudad de Los Ángeles ha sido por más de un siglo el destino de innumerables migrantes mexicanos. Cineastas, músicos, actores, deportistas, trabajadores del campo, de la construcción, entre muchos otros, se han establecido allá llevando únicamente sus sueños. En algunos casos, la metrópoli californiana les ha compensado no solo con una vida mejor, sino con un enorme éxito. Así sucedió hace cuatro décadas con la mayor estrella mexicana del béisbol de las grandes ligas, el incomparable pitcher sonorense Fernando Valenzuela. Fernando, el menor entre dos hermanos, nació en 1960 en Echohuaquila, una ranchería del municipio de Navojoa, Sonora. Desde muy pequeño empezó a practicar el deporte más popular de la región y a los 17 años debutó con los cafeteros de Tepic. Sus actuaciones lo llevaron a los equipos de los Tuzos de Silao, Los Ángeles de Puebla y los emblemáticos Leones de Yucatán, franquicia con la que obtuvo un récord de 10 encuentros ganados contra 12 perdidos y fue nombrado novato del año de la Liga Mexicana de Béisbol. Un conocido cazatalentos cubano, Corito Varona, advirtió las grandes cualidades del zurdo Valenzuela que lo llamaban escenarios más importantes. Así, Varona se acercó a su colega Mike Brito para recomendarlo a los Dodgers de Los Ángeles, uno de los equipos con mayor tradición de las ligas mayores. Después de varias charlas y de un periodo de observación, la transacción se concretó en 1979 por poco más de 120 mil dólares, lo que representó su primer contrato en las grandes ligas y el verdadero comienzo de la historia del Toro Valenzuela. Como novato y viniendo del extranjero, tuvo que pasar sus primeras pruebas con las reservas de los Dodgers y se abrió camino en los equipos afiliados de los Lodi Dodgers y los San Antonio Dodgers. Pero poco fue el tiempo que necesitó Valenzuela para que lo consideraran digno del primer equipo y pasó así al bullpen de los Dodgers de Los Ángeles en septiembre de 1980. Sin tener la esperanza de jugar, su vida dio un giro de 180 grados en el juego inaugural de la temporada en 1981 frente a los Astros de Houston. Tras la lesión del pitcher principal del equipo y ante la falta de preparación de Bert Houghton, el sonorense tuvo que dar un paso al frente y lo hizo como un veterano al lanzar un juego completo blanqueando a sus rivales. De aquí vendría una de las mejores marcas para un novato que empezó el año con récord de 8-0 y terminó con un campeonato de serie mundial. Pronto estalló también la Fernandomanía. Los medios y la afición latina tenían los ojos puestos en el joven que no solo llegó a mostrar su juego, sino que evolucionó para ser el mejor de toda la liga, al grado de convertirse en el primer pitcher de la historia en alcanzar en una misma campaña el premio al mejor novato del año, el premio Cy Young al mejor lanzador y en ganar con su equipo la serie mundial, dejando en el camino a los Yankees de Nueva York en seis partidos. La leyenda había comenzado. Era el inicio de una de las carreras más redituables y populares del béisbol. En 1986, a pesar de haber perdido el Cy Young de ese año ante Mike Scott, fue reconocido como el mejor hombre sobre el montículo. Su marca de partidos ganados y derrotas se dividió en 21 a 11 para convertirse en el jugador con más victorias, más juegos completos y más entradas lanzadas. Incluso se lució en el juego de estrellas de aquella campaña con una soberbia actuación, ponchando de manera consecutiva a cinco bateadores de la liga americana, un récord no visto desde 1934. En 1987, sin embargo, la estrella de Valenzuela comenzó a declinar. En 1988 llegó otra serie mundial, pero esta vez no lo hizo como jugador activo, ya que una lesión lo apartó del roster para la postemporada en la que los Dodgers vencieron a los atléticos de Oakland. El tiempo con la novena de sus amores se acercaba a su fin, pero todavía tendría la oportunidad de cerrar con broche de oro su portentosa carrera con los Dodgers. El 29 de junio de 1990, Dave Stewart, antiguo Dodger, tiró un juego perfecto sin hit ni carrera, y mientras los compañeros de Valenzuela lo veían por la televisión horas antes de su juego, el mexicano les dijo, acaban de ver un juego sin hit por televisión, ahora verán uno en persona. Dicho y hecho, Ese mismo día, el Toro hizo historia al blanquear a los cardenales de San Luis, lanzando un juego perfecto sin hit ni carrera, hazaña que lo colocaría en un peldaño al que no cualquier lanzador profesional tiene acceso. En la época posterior a su salida de los Dodgers en 1991, Valenzuela firmó con los Tigres de Detroit, y después en México con los Charros de Jalisco, con quienes jugó una temporada para después emprender un segundo viaje a las grandes ligas, esta vez con los Orioles de Baltimore. En 1995 se unió a los padres de San Diego, y finalmente se retiró con los cardenales de San Luis. En estos equipos tuvo participaciones aceptables, aunque ninguno de ellos pudo igualar lo logrado con los Dodgers en su primera etapa en las grandes ligas. Ya fuera de estas, jugó en un último partido en diciembre de 2006 como pitcher abridor de las Águilas de Mexicali. Fernando Valenzuela jugó 17 temporadas en la mejor liga de béisbol del mundo. Tuvo allí un récord de 173 partidos ganados y 153 perdidos. Fue seis veces parte del juego de las estrellas por la Liga Nacional, obtuvo un guante de oro y ganó dos series mundiales. Marcas difíciles de igualar, no solo para un mexicano, sino para cualquier lanzador de las grandes ligas. Pero inexplicablemente, un último reconocimiento no ha llegado todavía. Falta abrirle las puertas del salón de la fama del béisbol de Cooperstown para que el toro sea distinguido por siempre como una de las grandes leyendas del béisbol mundial.